Bueno amigos míos, vamos allá señores, les voy a hacer una historia que es una cosa de locos, yo cada día me quedo más anonadado, hay un problema muy serio con algunos cubanos y con los ataques de tarros, los divorcios, oye, no sé, la mujer los bota y se les despierta el gorila, el orangután, por favor, control, en Cuba los machos desatados por cualquier cosa le van arriba a sus mujeres, les da igual que sea la madre de sus hijos, ya van 35 mujeres ultimadas por sus maridos en lo que va de año, ok? Pero esperen, no solo en Cuba, y aquí es donde viene el pollo del arroz con pollo, los maridos sulfatados salen de Cuba y se llevan consigo todo el atraso, todo el fango, a veces hasta involucionan, como es el caso del tipo que yo te traigo hoy señores, que este prácticamente se intentó comer a su ex esposa a mordidas, no, no, pero un momento, esto fue en Miami, esto casi que acaba de pasar, la policía tiene ahora mismo el tipo preso, tipo que por desgracia esto cae bonito, tocayo mío, Luis, se llama Luis Damas, Luis de 64 años, perdí, como fue la cosa, mira, esto está saliendo en todos los medios, porque es una cosa, oye, lo más descomunal, a ver, mira, como empezamos esto, vamos a ubicarnos en el momento más candente, más, comenzamos con Luis Damas, pistola en manos, señores, gritando, apuntándole a quien, no, a su ex mujer, no, pero de un momento, a su hijastra, con la pistola, te voy a matar, te voy a matar, todo muy loco, muy esquizofrénico, todo, la hijastra se esconde, chucutum, debajo de la cama, este Luis coge y espérate, vamos a matar, le dispara, por suerte falla, la bala, le pasó cerquita a la muchacha, se quedó jugando ping pong, debajo de la cama, tim, 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 pero no la tocó, por suerte, la madre de la muchacha, ex esposa de Luis, le va arriba al hombre, y trata de quitarle la pistola, pero, el tipo hace lo impensable, empieza a caer la mordida a su esposa, pero con tremenda hambre, con fuerza, con furia, o sea, las abandijas del desierto, mordidas por todo el cuerpo, que yo no sé cuándo, con la pistola en la mano, pero dando mordidas, su arma ahí era la dentadura, no la pistola, oiga, que locura, bueno, por suerte le caiga a mordidas, y no a tiros, no, pero, la ex esposa, por su parte, que hizo, agarró lo primero que tuvo a mano, una botella de vino, la botella de vino, y empezó a copiarlo, tuquín, tuquín, botellazo por la cabeza, una y otra vez, sanchichón, 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 pero señores, a ver, como llegamos nosotros, a esta escena, tan, pero tan, pero tan, bizarra, tenemos que retroceder en el tiempo, siete meses, siete meses, la señora, se había divorciado, de este Luis, hacía siete meses, exactamente, en febrero, eso, dejó a Luis, trastornado, bueno, llevaban trece años casados, imagínate tú, trece años casados, y al tipo, no le cabía eso en la cabeza, coño, esta mujer me ha votado a mí como si yo fuera un perro, y precisamente me ha votado en el mes del amor, el que yo incluso, mire, el catorce de febrero, le hice hasta un regalo, no puede ser, y ya tú sabes, a partir de ahí, el tipo empezó a recondenarse a las tribas, y a recondenarse a las tribas, ingratas, malagradecidas, con todo lo que yo he hecho por ti, con todo lo que hemos pasado juntos, mira, no, pero eso es por culpa de la hijita, la hijita, después que yo la crié, oye, que todas las mujeres son iguales, ah, y a toda esta historia, a toda esta historia, yo, ahhh, súmale, la tomadera, el drinking, tú sabes, personas cercanas, han mencionado, además, el abuso de sustancias, yo esto no lo puedo confirmar, pero, se habla de, tú sabes, pericos, pericos, las nieves del Kilimanjaro, tú sabes, lo mismo que se meten todos estos reggaetoneros, que después andan todos tombados, metidos en bretes, o dándole gol para mujeres, también van para la prisión, bueno, pero bueno, salgamos de los trastes estos, y vamos a seguir en Luis, siete meses, señores, sin superar que su mujer lo había votado, y encima el tipo enjepeándose mismo, dándose cuenta, ahí, vibrando en el lado oscuro, ahhh, bueno, a mente esto, una cosa, Luis es un cobarde, hey, espérate, vamos a interrumpir esta historia que está, esto es lo último, pero vamos a interrumpir esta historia para mostrarte a otro tipo de cubanos, para que tú veas que no todos estamos hechos de la misma calaña, y aquí te muestro un joven cubano emprendedor en Miami, ma por Luis, coño, tú sabes, tú sabes, yo, fanático a ese turrón de maní que es patrimonio de todos los cubanos, el turrón de maní más libre de Cuba, exquisito, sabroso, el gusto, perfecto, tal parece que si eres habanero, que estás en el parque de la fraternidad, echando tú un maní a la sombra del Capitolio, turrón de maní molido así, con todo el aceitivo que te embarra los de hito, tú te chupas los de hito y dices, Dios mío, pero maní, manicero llegó, y si eres de otra provincia, imagínate el parque más lindo donde tú solías comerte estos turrones de maní, y hasta ahí te va a transportar este producto maravilloso de ma por Luis, el turrón de maní más libre de Cuba, patrimonio de todos los cubanos, ok, así que nada, disfrútalo, si tienes un negocio, cómprale al por mayor, que tienes buenísimas ofertas, y así lo estás apoyando, y estás apoyando al futuro de Cuba, este joven que es de acocán, y si no tienes un negocio, donde quiera que tú veas este turrón de maní, oye, cómpralo, urgente para ti, para tu familia, para tu esposa, para tu hijo, para que tu hijo conozca el sabor de tu infancia en Cuba, arriba, ma por Luis, el turrón de maní más libre de Cuba, patrimonio de todos los cubanos. El miércoles pasado, por la noche, no hace ni una semana, Luis va al apartamento de su ex mujer, y le toca la puerta, top, 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 eran como las ocho y media de la noche, la mujer abre la puerta, lo ve, oye, que tú vas aquí, yo necesito hablar contigo, por favor, le dice Luis, no, no, pero Luis, yo ahora no puedo, tengo visita, tengo un amigo, un amigo, ¿qué amigo es ese? Un amigo, Luis, yo no tengo que dar hasta ti explicaciones de nada, tú y yo ya no somos nada, nos separamos hace siete meses, mira, hazme el favor, vete, y hablamos más tarde. ¡Bum! La mujer cierra la puerta. En ese momento, Luis no hizo nada, pero, como todo tarrú, tipo papel acero, tipo se quedó dando vueltas por el lugar, vigilando, escondido, mirando por aquí, osmeando, y como a las diez de la noche, hora y media después, Luis ve que sale la ex mujer del apartamento con el amigo, y él va y se acerca. Ah, pero espérate un momento, al amigo Luis es un cobarde, no le hizo absolutamente nada, no le dijo nada, no formó ningún escándalo delante del tipo, nada, y llevaba ahí todo escondido a la pistola. Fíjate tú, pero nada, después que este amigo se subió en el elevador y se marchó, ahí fue que Luis, tipo, ahí fue que se envalentonó, que formó lo suyo, macho alfa, ¡oh! 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 empezó a gritar, a dar piñazo en las paredes, y para como, le gritaba a la mujer, ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está tu hija? Que tu hija es la culpable de todo esto. Por culpa de ella, nosotros nos separamos, yo que la crié, coño, desde que era una vejiga. La ex mujer, imagínate tú, Luis, vete de aquí ahora mismo, vete de aquí, le grita, tratando de obstaculizar la puerta de su apartamento, la entrada. Luis coge, báfada, la empuja, la mujer cae como tres metros más para allá de fondillo, ¡boom! Luis ahí saca, tú sabes, y se pone a correr por todo el apartamento, buscando a la hija, ¡me la voy a echar! ¿Dónde estás metida condenada? Tú verás, tú verás, te voy a desaparecer de este mundo. Y aquí, señores, es cuando ocurre, bueno, lo que les contaba al principio, el tipo entró al cuarto de la muchacha, la muchacha se escondió debajo de la cama aterrada, Luis le disparó, la ex mujer se metió, él le cayó a mordidas a la ex mujer, ella le entró a botellazos en la cabeza, él de repente con los botellazos como que se queda medio atontado por unos segundos. Las dos mujeres, ex mujer e hijastra, le van arriba, tratan de desarmarlo. En el forcejeo, la ex mujer le suplica, cálmate Luis, cálmate, para que podamos hablar, el tipo más o menos como que se relajó un poco, fue hasta el sofá, se sentó en el sofá, pero espérate, con la hijastra agarrada así por los pelos, así por los moños, así, para que no se le escapara, se puso el timbre, tú sabes, debajo del muslo, y obligó a su ex mujer, dice él, que a limpiar la escena del crimen, fíjate tú, le dijo, barre toda la casa, trape el piso, recoge el casquillo de balas, mete todo eso en una bolsa de basura, la mujer, tú sabes, tratando de calmar la cosa, hizo todo eso, barrió, trapeó, lo recogió todo en la java, una java azul, el tipo, bueno, se relajó un poco más, después la ex mujer salió con él para la calle, para que viera que ella no estaba llamando a la policía, mejor así, le dijo Luis, si ustedes llaman a la policía, yo mando unos sicarios que yo conozco para que las llenen de plomo, fíjate tú, Dios mío, por suerte, la mujer no hizo caso a la amenaza de este psicópata, y al otro día, bueno, fue corriendo con la hija para la policía, hicieron la denuncia, ella y la muchacha fueron al hospital Jackson Memorial para que les trataran las lesiones, el viernes pasado, arrestaron a Luis Damas en su casa de Norwest al oeste de Miami Garden, hoy por hoy el tipo enfrenta un cargo de intento de asesinato, dos cargos de allanamiento con agresión, otros dos por encarcelamiento falso con arma mortal, y otros dos por agresión agravada con, ya tú sabes, con la cachimba, arma de fuego, moraleja señores, este tipo está metido en candela, amigos míos, todos los detalles de esta historia fueron sacados del informe de la policía, ¿ok? es una historia totalmente real, pasó hace menos de una semana, este tipo está preso ahora mismo, está metido en candela, y repito, con este tipo de cubanos, por favor, dejen el atraso, no solo en Cuba, en Miami también, mmm, violencia, cosas, ataque de celos, de tarro, por un divorcio, por favor, mejor, evolucionen, evolucionen que la vida es una sola, y nada, me alegra que tanto la ex mujer como la hijastra hayan salido bien, bueno, bien no, porque siempre uno queda con el trauma, ¿no? pero hayan salido con vida de este sujeto, y espero que este tipo, por desgracia, tocayo mío, tenga una larga temporada en prisión, ¿ok? Nada señores, hasta aquí la historia, les mando un abrazo, y nos vemos en el próximo video, chao.